Podemos Volar es parte de una red mundial de programas de radio o emisoras completas dedicadas a la salud mental y que comparten entre sí el protagonismo de personas con discapacidad psicosocial. A esta red se le conoce como Red Mundial de las Radios Locas. El proyecto forma parte de una red mundial de radios locas, en la cual lo conformamos equipos de diversos países de América y Europa y justamente el espacio ha tenido la oportunidad de salir a compartir sus experiencias en diversos países centroamericanos. También hemos estado en Argentina, en Uruguay, viajamos también a Rusia y en todos esos espacios vamos a discutir con otras radios del mundo cómo es que se hacen, porque eso también es importante. Es decir, la radio loca no es una franquicia, es decir, las radios no funcionan igual en todas partes. Cada una tiene su propio proceso porque justamente también así trabajamos con las personas. Entendemos que cada locutor y locutora es singular, entonces cada radio es singular y en esos espacios comunes discutimos sobre lo que podemos compartir, cómo mejorar el espacio y en eso también hemos aprendido mucho. Es decir, en estos ocho años el espacio yo creo que no ha muerto justamente porque hay mucho todavía que realizar y mucho que alcanzar y los proyectos de otros países nos enseñan justamente hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde podemos llegar. Se conocen al menos 12 casos de radios locas hispanohablantes. Radio La Colifata en Argentina, Radio Abierta en México, Radio Descocidos en Perú, Radio Diferencia y Radio Estación Locura en Chile, Radio La Ventolera, Radio Nicosia, Locura Transitoria, Radio Himalaya y Radio Prometea en España, Radio Vilar de Voz en Uruguay y Podemos Volar en Costa Rica. Al compartir experiencias, los distintos proyectos que forman esta red pretenden fortalecer a las radios locas como espacios para legitimar discursos que han sido acallados históricamente y darle a la locura un tinte despojado de estigmas y exclusión. Radio Vilar tiene mucha presencia en redes sociales y a partir de eso ha llegado a muchísimas personas que se han dado cuenta del proyecto y han decidido venir incluso a participar como invitados para poder compartir y conocer a los locutores y locutoras, entonces siento que a partir como de esos momentos en donde ellos comparten como que pueden entender un poco mejor y en muchos casos se han sentido identificados. Este espacio producido por usuarios del hospital psiquiátrico y transmitidos por las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica le invitan a volar en la radio loca y dejar atrás los mitos sobre la salud mental y sobre las personas con discapacidad psicosocial.